Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos esto ayer se hizo de manera oficial mientras estaban haciendo las clasificaciones, la clasificación de este gran premio de Canadá y bueno porque como sabemos Yuki Tsunoda renueva con el equipo con escudería Racing Bulls y Sanja los rumores que lo relacionaban con el equipo Y bueno luego de diversas competencias el equipo escudería Racing Bulls decidió renovar al piloto japonés que demostró la suficiente velocidad como para continuar dentro de la Fórmula 1 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno luego de varios meses repleto de rumores donde al piloto japonés estaba relacionado con el posible fichaje por diversos conjuntos como el equipo St. Martin equipo al que el piloto japonés no cerraba la puerta Yuki Tsunoda renueva por un año más con escudería Racing Bulls Estamos a la espera de nuevas opciones en el futuro y de momento continuar siendo el compañero de equipo del australiano Daniel Ricciardo y bueno como sabemos el equipo Red Bull Racing hace algunos días ya renovó a Checo Pérez hasta la temporada 1026 Es algo que cerraba de manera directa un posible ascenso al primer equipo del piloto japonés que lo que obligó en cierto modo a tomar una decisión más pronto que tarde Puesto a que al final de la actual temporada el contrato del piloto japonés se expiraba y bueno Bueno varios eran, varias eran las expectativas sobre la joven estrella que aparte de poseer un gran mercado a sus espaldas es uno de los pilotos más prometedores en la parrilla Pero que no terminó dar el salto necesario para terminar de comerciar al primer conjunto y bueno Esto es lo que aseguraba el piloto oficial de escudería Racing Bulls Estoy muy contento de seguir con RB y es una buena sensación tener mi futuro CEO tan pronto este año Por ello quiero dar las gracias a todos en Red Bull y Honda que han desempeñado un papel tan importante en mi carrera y seguirán haciéndolo Es fantástico saber que todo el mundo aprecia el duro trabajo que he realizado y que el equipo cree que puede ayudarles a escalar posiciones en la parrilla Y ya hemos hecho claros progresos esta temporada y eso me motiva mucho para dar siempre lo mejor de mí Eso seguro para concluir y bueno es así como el piloto oficial de escudería Racing Bulls Terminó renovando por una temporada más hasta la temporada siguiente a 2025 Donde se espera que el piloto japonés dé un paso adelante con el propósito de terminar convenciendo a otros conjuntos de que debe ser una opción para el futuro Y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!